Hoy llegando por primera vez aquí en Cerrito 7 de Octubre, el CAS y la combinación de la cumbia mi gente, ya conformada por Carnito Sánchez, Gustavo Flores, Marco Sánchez y Quechua el Gitano. ¡Vamos a ver! Tiene la voz del sonido Luis Enrique y Johnny P. Te juro de todos mis amores, te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos, los besos de otra boca De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos, los besos de otra boca Fuiste mi único amor Fui este mi único amor Fui este mi único amor Fui este mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Te juro de todos mis amores, te juro nunca te olvidaré De todos mis amores, te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado, los tuyos quedaron grabados Fuiste mi único amor 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 Ay, 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 ay Mi último amor Marcos Sánchez Bueno, cumbia Cumbia chévere para Toda la gente maravillosa La gente del 7 de octubre Que ya nos acompaña el día de hoy En este tremendo homenaje Merecido para nuestro amigo El Fabo Ahora que sí, con toda la gente maravillosa